En el día de hoy, una delegación encabezada por el Ministro Axel Kicillof estará junto al Special Master designado por el Juez Griesa en Nueva York, Daniel Pollack, precisamente con el objeto de establecer un diálogo que permita propiciar condiciones de negociación justas, legales y equitativas como efectivamente le ha destacado la República Argentina para el 100% de los monistas. Por lo demás, la República Argentina ha propiciado el aviso legal para los tenedores de bonos bajo legislación de la República Argentina, bajo la legislación de Estados Unidos y bajo la legislación también de Inglaterra y Gales, con el objetivo de establecer claramente su voluntad de pago y la notificación fehaciente del depósito de los recursos correspondientes para que los tenedores puedan efectivamente percibir los correspondientes servicios de intereses emanados de la deuda. En este sentido, la justificación o claramente el énfasis que se ha puesto es respecto a que el Juez Griesa se excedió en el uso de sus atribuciones y no puede afectar la tenencia desde el punto de vista de las transferencias respecto al tema de eurobonos, tampoco tiene ningún tipo de competencia para obstruir a terceros extranjeros en cumplimiento de obligaciones contractuales y legales en territorio extranjero y tampoco tiene jurisdicción para afectar títulos que se rigen por leyes de Inglaterra y Gales. En este sentido, también existe desde el punto de vista de la legislación belga una protección para el agente de compensación que es Euroclear, un decreto real número 62 del 10 de noviembre del año 1967 que fue ratificado con posterioridad en el año 1999 por otra norma. Por eso, nosotros observamos claramente que existe una voluntad clara e indubitable de pago por parte de la República Argentina que ha depositado los recursos, que no existe de ningún modo atribución por parte de un juez extranjero para impedir el cobro por parte de los tenedores. Y este aviso legal que hoy ha sido publicado en el Boletín Oficial y también en la página web de la Presidencia de la Nación, conjuntamente con los diarios locales, también será publicado en todos los diarios internacionales con el objeto de notificar fehacientemente a los tenedores a los efectos de evitar cualquier tipo de maniobra o interpretación incorrecta por parte de cualquier agente.